¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día? Gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas que iniciamos el día de hoy con un candidato, el cual ya estarán conociendo más adelante. Ustedes van a tener la oportunidad de conocer a todos los candidatos a la Alcaldía del Carmen. El día de hoy, este segmento lo llamaremos Conociendo A. Y el día de hoy estaremos conociendo a... Franklin Espinosa. Bienvenido Franklin Espinosa a este segmento aquí en Ciudad al Día. Muchas gracias, mi estimada Karen. Un gusto estar aquí compartiendo este segmento de entretenimiento informativo que en realidad yo admiro mucho este programa de ustedes que lo vienen trayendo ya por algún momento en el Carmen. Vamos a dividir esa entrevista en dos segmentos. Primero vamos a hablar de la parte personal, la parte humanitaria de Franklin. Primero vamos a conocer quién fue Franklin Espinosa cuando era niño, cuando fue joven y luego pues en su etapa adulto y luego estaremos conociendo las propuestas de él. Porque yo sé que a ustedes les va a interesar muchísimo quiénes son los candidatos más allá de ser un candidato. Iniciemos. Franklin, ¿quién es usted? ¿Quién era Franklin Espinosa cuando era un niño? Y sigo siendo joven. Y sigue siendo joven. Pero remontémonos a la etapa o a la edad de cuando ustedes más o menos tenían unos seis años. Que me imagino que se ha de tener ciertos recuerdos. Desde antes me recuerdo. Sabe que... bueno, desde que tenía cinco años. Ah, muy bien. Resulta que vengo de una familia pobre, campesina, agricultora. Soy un carmense de 46 años de edad que nací en una campiña manavita, llamado un sitio Palmazola, cerca del Porvenir, Vía Bramadora. En donde incluso estudié primero y segundo grado. Luego avancé hasta el Porvenir. Estudié tercero y cuarto grado. Y ya cuando tenía diez años nos venimos a vivir al Carmen. Y desde ahí hemos vivido que hasta ahora, en el barrio El Paraíso Número Uno, que queda atrás del sindicato, alrededor del sindicato de choferes. Cuando Franklin tenía cinco añitos, ¿era un niño tranquilo? ¿Era un niño que le gustaba ser travieso? ¿Le gustaba colaborar con sus papás? Porque me comenta que viene de una familia campesina. ¿Cómo era Franklin de niño cuando estaba en casa, cuando estaba en el estudio? ¿Le gustaba a usted hacer las tareas o tenían que alarle las orejas? Siempre me he considerado una persona tranquila. El hecho de ser mayor de cinco hermanos, eso también me dio la pauta que siempre tenía que mantener el liderazgo dentro del núcleo familiar entre mis hermanos. Obviamente, mi papá me criaron desde el seno de una familia conservadora, muy trabajadora, y ellos me inculcaban que yo tenía que ser ejemplo para mis hermanos, que tenía que ser la persona al cual tener un ideal para que mis hermanos tengan que seguir. Y siempre también estaba vigilante del bienestar de ellos. Y lógicamente también siempre estuve atento a lo que sucedía en la familia, tanto papá y mamá. Y de esa manera me fui criando, me fui creciendo. Lo interesante mío también es que nunca me alejé del Carmen. Estudié acá en la escuela, como le dije, en la primaria. Terminé en la escuela más emblemática del Carmen, que es la escuela 3 de julio. Ahí crucé quinto y sexto grado en la cual me gradué. Luego, cuando tenía 13 años, estuve en primer curso en el Colegio Nacional del Carmen, la institución más numerosa en el Carmen. Pero en ese momento yo me sentía como impotente. Yo quería estudiar algo que fuera de lo mío. ¿Y qué era lo suyo? ¿Y qué era lo mío? Las plantas, los animales. Y todo ese año pasé renegando con mi mamá y mi papá, que quería que me cambien, y me cambiaron al Colegio Técnico Agropecuario, a los C. Ramón Zambrano Bravo. ¿Y ahí finalizó sus estudios? Ahí estudió los cinco años, desde el segundo hasta el sexto curso. Muy bien. Y en ese, o sea, su idea o su sueño siempre fue enfocado en la agricultura. O sea, usted nunca pensó, porque la típica de uno cuando es un niño, dice, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor. Pero por su mente, ¿qué pasaba cuando era un niño? Por mi mente pasaba lo mismo que ahora, que si cien años vivo o cien veces muero y cien veces resucito o tenga que volver a nacer, siempre seré agricultor, seré campesino y estudiaré todo lo concerniente al campo, al agropecuario. Siempre soñé con ser un veterinario, ser un agrónomo, ser un agropecuario. Esa es mi convicción, esa es mi vocación de servicio. Toda mi actividad la he realizado, y conjuntamente con mi esposa, que también es colega mío, compartimos la actividad, compartimos la profesión y nuestros hijos también están enfocados, encaminados hacia este mismo sector. Y vea que no les obligamos, no les inculcamos nosotros que tienen que estudiar lo mismo que nosotros. Pero ellos, por la vocación, esto es una tradición. Nuestras raíces, nuestros ancestros, son agropecuarios, son campesinos, son manavitamente, nosotros venimos de esas raíces. Usted me menciona a su esposa, y sus ojos se iluminan cuando menciona a su esposa. ¿A qué edad usted la conoció a ella? Bien, yo la conocí en la universidad, porque fuimos compañeros de estudio, incluso nuestro romance se capitaliza cuando hicimos la tesis de grado juntos, nos graduamos juntos. No tuvieron una peleita por ahí, porque en estos temas de tesis siempre hay peleas. Pero algo suave, siempre hemos sabido sobrellevar, como en toda buena relación. Le cuento que, sí, una bonita experiencia con ella, porque a pesar de que la familia de ella no es del Carmen, ella se identifica mucho con la cultura manavita, tanto es así que la sazón de ella es más manavita que cualquier manava propiamente. Sí, y nuestros hijos, incluso la mayoría, dos son nacidos en el Carmen y uno en Santo Domingo. Tiene tres hijos. Sí, el último nació en el hospital de Santo Domingo, y se hacen bromas entre ellos, que tú eres manava, que tú eres de Santo Domingo. O sea, hay un orgullo manavita en el seno de nuestra familia, y eso no es tanto que así nosotros lo encaprichamos, sino que ellos lo viven, lo vibran sobre todo, lo disfrutan. Usted tiene tres hijos, ¿el mayor cuántos años tiene? La mayor, 19. La mayor. ¿Es una mujer y dos hombres o cómo? Sí, y dos varones, uno de 16 y uno de tres. La mayor incluso ya está en cuarto semestre de universitario, está estudiando ingeniería en comercios internacionales. Internacional. Y los demás no piensan... ¿Uno debe de seguir sus pasos o no? Los dos quieren. Ah, los dos sí siguen sus pasos. Hay una anécdota con el pequeñito. Cuéntenos. El menor, cuando tenía siete años, había un concurso, estudiaba en el Colegio Jesucristo Rey. Había una presentación de los niñitos que querían ser cuando fueran grandes. Y uno iba vestido de médicos, otro iba vestido de policía. De bomberos. De bomberos. Y el hijo mío se fue vestido con botas de cuero, sombrero. Como buen manada. Se tiró una cuchilla y él decía, y nosotros, él nos preguntaba, nos preguntaba y lo ensayamos, que él decía que quería ser ingeniero agropecuario. Igual que su papá, yo soy ingeniero agropecuario. Pero resulta que en el momento de la actuación, él se emociona y dice, yo quiero ser ingeniero ganadero. En ese momento se inventó una nueva profesión. ¿Cuántos años tenía? Siete años. Fue una ovación de parte de todos los compañeros, de los padres de familia del curso, porque realmente esa profesión no existe, no es ingeniero ganadero. Pero lo dijo con tanta emoción que en realidad nos conmovió mucho. Qué bien, qué bien. Franklin, que nos cuente estas anécdotas. ¿Cómo es la relación de usted con sus hijos? Yo la considero del 10 al 1, 11. 11. Sí, somos buenos amigos. Hay una muy buena comunicación. Del tiempo limitado que tenemos, porque igual yo tengo actividades agropecuarias, incluso, como usted sabe, hace poco de la dirigencia de Azogán el Carmen, y han sido actividades que me han absorbido mucho en el tiempo. Y a pesar de ello, compartimos en familia, compartimos un desayuno, compartimos una cena, y conversamos. Incluso yo disfruto mucho de mis hijos llevarlo luego del desayuno al colegio, en mi carro. No le pagamos carros, buses, porque creo que ahí se rompe un vínculo. Esa oportunidad de poder llevar al papá que lleve a sus hijos al colegio. Más allá del instinto paternalista, es el transcurso, ese traslado, en el que yo aprovecho para conversar con ellos. Converso bastante con mis hijos. Y le inspiro tanta confianza que ellos me conversan muchas cosas. Incluso él de 16, que va para 17, ya tiene por ahí una chica que anda hecho el noviazgo. Enamorado. Y él me conversa, papá, mira, me gusta esta chica. Yo le doy ciertas recomendaciones. Yo trato de conversarle mucho de mi vida. ¿Se ve reflejado quizás usted en uno de ellos? Sí, en los dos. ¿En los dos se ve reflejado? Sí. Usted dice, así era yo de... Y mi hija, que es la versión masculina del papá. Pero ya se parece más a la mamá o no. También se parece. Ya, y retomando otra vez la parte de la adolescencia. Siempre la adolescencia es la etapa más complicada de los seres humanos. La locura y todo lo demás. Usted debe tener alguna anécdota, si se recuerda, ¿no? ¿Alguna locura? Algo, no sé. Cuéntenos ahí. Le cuento que nunca he sido santurrón, pero siempre he sido muy prudent. Bien, y creo en lo que a mí se me llama la atención cuando decimos que la etapa de la adolescencia, que la edad del burro, que nos golpea. Incluso yo converso con mis hijos. O sea, no les permito que a veces cuando ellos se quieren encaprichar por ciertas cosas, le digo, no, o sea, seamos reflexivos. Porque en realidad, o sea, yo creo no haber pasado esa crisis. Y de eso pueden dar testimonios mi papá y mi mamá que en realidad, o sea, como les digo, no fui un santo, pero tampoco que fui así, travieso, que en esa etapa... Más bien, yo considero lo contrario, con todo respeto, que en la etapa es donde más recuerdo por las buenas amistades que hice, que hasta ahora le puedo dar nombre y apellido de muchos amigos, colegas, que nos conocimos en el colegio. Y esa etapa de adolescente es inolvidable. Es fantástico. Mucha convivencia, mucha diversión entre compañeros y amigos. Eso es bonito porque esa etapa de la adolescencia fácilmente uno no se olvida en la vida. Es verdad. Algunas personas dicen, no, yo en mi adolescencia fui una persona muy centrada, justamente, pues es ahí donde yo decidí ser tal cosa y lo de aquí y lo de acá. Pero otras personas pues dicen, no, fue mi etapa de la locura, pero son personas que hoy son grandes personas, grandes seres humanos. Bueno, pasando un poquito más de esta etapa de la adolescencia, ya nos conversó sobre su familia. ¿Sus papás aún viven? Sí, gracias a Dios. Con la bendición de Dios, los dos están vivos. Mi mamá tiene 68, mi papá 73, y están sanos. Ellos viven solos en la finca y un hermano está bastante cerca, el menor de los cinco. Y nosotros eventualmente, los fines de semana, compartimos con ellos una merienda y le visitamos. Ellos también salen bastante al Carmen acá a nuestra casa y tenemos una relación bastante cercana. ¿Usted en la etapa de la universidad empezó con esta idea de emprender o cuándo surge esto? ¿Cuándo surge mi iniciativa de emprendimiento? Hace 46 años. Yo creo que nací con eso. Eso le iba a decir, en la etapa de la adolescencia, yo recuerdo que tenía 12 años de edad cuando estaba terminando la escuela. Por el hecho de ser mayor de los cinco, mi papá cuando, por cuestiones laborales, tuvo que trabajar en el Carmen, en un almacén agropecuario. Siempre estaba inmerso en esto. El almacén era de una organización campesina. Él lo administraba, pero yo le ayudaba. Y él les quedaba ocupado y tocaba los fines de semana irle a pagar a los trabajadores de la finca. Y él me daba a mí el dinero para yo irle a pagar a los trabajadores. Y en consecuencia, yo venía el fin de semana con la producción de cacao o algo de plátano que se vendía. Entonces, siempre estuve inmerso con el tema de administración. Y también, en lo que es emprendimiento, siempre me gustó cortar chanchos, criar pollo, tener algún negocio, tener algo para... A mí no me da vergüenza, pero en alguna etapa de mi vida fui hasta betonador de zapatos, que mucha gente no lo sabe. Cuéntanos esa historia. Y hay una anécdota interesante, porque éramos tres compañeros de la escuela, del sexto grado, que teníamos nuestros cajones de betonar zapatos para betonar nuestros propios zapatos y nuestra familia. Pero luego veíamos que no podíamos hacer algún cachuelito con los vecinos y así nos íbamos extendiendo más. Cuando resulta que decidimos lanzarnos al... Eso fue como que su primer emprendimiento, se podría decir. Puede ser el primer emprendimiento. Pero ha sido característico que los betonadores, al menos en ese entonces, los que estaban ubicados, los que estaban adueñados territorialmente en el parque central, eran tan celosos que ahí no dejaban llegar a otro betonador. Nosotros íbamos hasta lo que ahora es el Banco de Bolivariano, por ahí anteriormente había la farmacia La Rebaja, hasta esa esquina llegábamos. Porque si luego nosotros nos aproximábamos al parque central, ellos nos acaban corriendo. Claro, nosotros íbamos tres. Ellos venían días betoneros. Ahí está como que la renalina, la locura. Teníamos que salir corriendo con nuestro cajón de beton al hombro. Pero eso no ha hecho que desmayemos en nuestra intención de cada día querer tener días mejores, de querer superarnos y querer vencer cualquier obstáculo que se nos presenten en la vida. Ahora que menciona la palabra obstáculo, Franklin, en la vida del ser humano siempre, en cualquier etapa, hay un momento que uno lo marca para siempre. Y uno dice, ese momento me marcó, y nunca lo voy a olvidar. ¿Existe ese momento en su vida? Muchos, muchos. Bueno, igual, poca gente sabe, soy nacido en el año 76, me presenté al ejército, al militar, el año 95, la guerra del Cenepa, estuve presente, incluso por allá está un documento de combatientes del Cenepa. Eso es, para mí, un privilegio estar vivo. Gracias a Dios, todos regresamos vivos del servicio militar. Eso es algo que no lo olvidaré nunca. Y lo recientemente, lo que sucedió... ¿Por qué decide ir allá? ¿Por qué ha decidido ir allá? Porque siempre me consideraba una persona de retos, de asumir retos, de enfrentar obstáculos. Y claro está que cuando yo me presenté un 14 de enero, 10 días después, al 24 de enero, que era la fecha de mi cumpleaños, llegó un telegrama que se declaraba la guerra, que estaba alerta roja. Cuando yo me presenté estábamos en alerta amarilla. En pocos días nos pusieron alerta azul y cuando a los 10 días se declaró la guerra en alerta roja y nos trasladaron desde el batallón hacia la línea de frontera. Y en ese momento, quizás usted no dijo o se pasó por su cabeza, aquí fue mi fin. Sí, yo me encomendaba a todos los santos. Soy muy religioso, muy devoto a San Antonio y por eso cada año hago el velorio de San Antonio. Trato de hacerlo el 13 de junio, incluso lo hacemos en familia con mis papás y yo también lo hago en una de mis fincas que lo tengo destinado como San Antonio y también con otras miren que es la Virgen de Guadalupe. Porque hay anécdotas en eso. Y yo me encomendaba porque me parecía que no regresaba vivo del ejercicio militar. Usted dijo, aquí ya fue. Sí, y regresar vivo del cuartel. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuándo fue? 19 años. 19 años. Y luego, lo recientemente, el terremoto del 2016, el haber sobrevivido ese terremoto, nosotros teníamos un negocio, una sucursal de Agrosol ya hasta ese entonces en Pedernales, esa sucursal la perdimos el 99%, se aplastó todo, esa casa se destruyó al 100%, pudimos haber estado en ese negocio. y, en efecto, estábamos también en un retiro de Juan 23 en la ciudad de Machalilla y vivimos muy de cerca, veíamos las olas, el mar, el va y vende, las olas terribles. Sabemos que fue el atardecer y recuerdo como si fuera ahorita ese episodio del terremoto que para todos los ecuatorianos fue muy fuerte. Y recientemente, la pandemia, creo que sobrevivir a una pandemia de COVID-19 es terrible. Y así muchas cosas, eso en el ámbito de salud, en el ámbito de seguridad que de ley siempre hay riesgos, tenemos que asumir los riesgos, sobre todo cuando nos queremos personas eficientes y capaces de poder enfrentar esos retos. Muy bien, hablamos de los emprendimientos y demás, pero es uno, un fuerte y que ya todos conocen, todos conocemos, es AgroSol. ¿Cómo nace AgroSol? ¿Con quién nace AgroSol? AgroSol es mi marca emblemática, incluso para muchos carmenses no conocen quién es Franklin Espinosa, pero me va a pasar allá va el ingeniero AgroSol. Y no, guau, pero en todo caso eso es una empresa familiar, es una idea que surgió de la pareja Franklin y Cecilia que nosotros lo visualizamos, lo escribimos, lo plasmamos ese proyecto, que el nombre incluso fue el resultado de lo que queríamos hacer para brindar el servicio, porque al inicio queremos poner algo así como una oficina técnica para dar servicio a los campesinos, darle la mano al agricultor, porque de hecho para nosotros el pretexto de vender un frasco, vender un producto, eso es una razón del negocio, pero para nosotros el objetivo de fondo es brindarle solución al campesino, por eso es, debería ser Sol Agro, pero como que no cuadra mucho, le colocamos AgroSol, porque lo que realmente nosotros, nuestra finalidad es brindar solución a los agropecuarios, por eso es solución agropecuaria, AgroSol. ¿Qué edad usted tenía cuando inició este proyecto? ¿Ya había terminado la universidad? AgroSol, claro, una vez que nos graduamos trabajamos alrededor de cinco años en empresas privadas con mi esposa, ella trabajó por el grupo Buen para Fertiza en Santo Domingo y yo trabajé para una transnacional en medicina veterinaria que es el laboratorio Genfar. Luego, bueno, esto también nosotros lo hicimos por dos razones, porque hasta eso ya éramos casados, ya teníamos la primera niña y había que mantenerla y cuando yo le hablo de ser eficientes nunca hemos estado desfranzados que nos ayude papá, que nos ayude los suegros, no, nos independizamos y fuimos criados, que el que se casa, casa quiere y nos independizamos y obviamente teníamos que sobrevivir y empezamos a trabajar y también con la finalidad de ser escuela empresarial, de capacitarnos. Ha sido también fuente de trabajo para otras personas. Por supuesto, ya nosotros una vez ya con la idea clara del emprendimiento formamos lo que es AgroSol y desde ahí más bien hemos generado varias fuentes de trabajo para muchos germenses, para muchos colegas y muchas personas que han transitado tanto AgroSol en medicina veterinaria como AgroSol ganadería. También hacemos y manejamos la línea ganadera a nivel de campo y hemos hecho varias escenas, varios episodios de mejoramiento genético y brindando el servicio de asesoría, capacitaciones a los ganaderos, a los campesinos y créanme, lo que es eso, nosotros lo vibramos, es nuestro entorno. Eso es lo que les apasiona, y les cuento una anécdota que en algún momento cuando salimos de las empresas privadas estábamos queriendo montar el negocio en la empresa lo que es AgroSol y en ese intervalo pasaron como dos meses pero en ese intervalo a mí siempre me ha gustado ir a hacer compra, hacer mercado, voy a comprar la cebolla, el tomate y siempre estoy relacionado con los precios y las condiciones del producto y me recuerdo un día de mañana que iba a comprar una hierbita porque necesitaba para el desayuno y yo no me bajaba del carro, tenía un Vitara, me han encantado los Vitara a tres puertas, yo no me bajaba del Vitara y un señor ni me saludaba a un amigo y me preguntaba los precios de un desparasitante para ganado y eso me llamaba la atención. Luego yo iba a donde el cientero a quererle comprar y él antes que yo le pregunte lo que quería él me preguntaba que cuánto valía una caneca de amino o un producto entonces digo por mucho que yo quiera dejar la actividad la actividad no me iba a dejar a mí porque nuestra presentación nuestra imagen es agropecuaria es agrocomercial entonces en eso hemos estado involucrados. Franklin Espinoza también ha sido presidente de la Asociación de Ganaderos este tema lo vamos a conocer al regresar de la pausa. AgroSol de la mano del agricultor y el ganadero te ofrecemos insumos veterinarios abonos equipamientos agrícolas visítanos en el Carmen Avenida Chone kilómetro 36 frente al estadio de Liga Deportiva Cantonal continuamos con esta entrevista con el candidato a la alcaldía del Carmen Franklin Espinoza conociendo un poco su trayectoria no solamente política sino también su vida humana cómo ha sido su niñez su adolescencia y ahora su trayectoria política que ya la estaremos conociendo tengan un poquito de paciencia y lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa que queremos conocer cómo fue su experiencia como presidente de la Asociación de Ganaderos bien este ese es un tema que a mí me apasiona mucho porque es mi identidad siempre viví apasionado vivo apasionado de las vacas de la ganadería y lógicamente para qué orgullo para mí para Franklin Espinoza ser el presidente de la institución más grande y organizada a nivel agropecuario que tiene el Carmen que es la Asociación de Ganaderos es un emblema para el Carmen o para la provincia y reconocimiento a nivel nacional Asogan el Carmen tiene un nombre muy alto un nivel muy bien considerado que eso debe ser un orgullo para todos los carmenses no solamente para los socios de la Asociación de Ganaderos porque en efecto la Asociación de Ganaderos brinda servicios de comercialización y muchos otros servicios ganaderos para todos los ganaderos y personas en general entonces eso hay que darlo bien claro porque a pesar que yo ya no soy presidente recientemente salí de la presidencia pero sí hay que tener claro eso que como buenos carmenses tenemos que sentirnos orgullosos de esa institución ¿En qué momento usted asumió ese reto? En el 2017 y algo también que quería hacerle énfasis que el momento en cuando yo ingreso a ser socio de la Asociación de Ganaderos fue en un momento cuando empezaba cuando arrancaba el proyecto de Agrosol justo estaba por arrancar el proyecto de Agrosol cuando obviamente me ha gustado leer mucho Modestia Aparte y siempre me han dicho si quiero ser un buen zapatero tengo que hablar con el mejor de los zapateros o andar con el remio de los zapateros si quiero tener una panadería tengo que andar con las personas que hacen panes o que venden panes entonces digo no si yo quiero ser ganadero y quiero tener éxito en la ganadería tengo que andar con los ganaderos y andaba con ellos y cuando llegó el momento en que muchos amigos me invitaban a ingresar a la institución yo dije es el momento es la oportunidad porque si quiero hacer ganadería y quiero hacer negocio con los ganaderos tengo que estar dentro nunca honestamente nunca me imaginé ni soñé que el afán era querer ser presidente de la asociación pero llegó el momento en que existió la propuesta y claro o sea me motivó mucho incluso mis hijos estaban muy pequeños y ellos eran si papi papi acepta que yo te apoyo y nos dieron fueron a mi casa un grupo de compañeros y nos dieron ocho días para que lo pensáramos como familia pero mis hijos al siguiente día ya me obligaron a que venga a darle la respuesta positiva que se aceptaba la candidatura porque ahí también se lleva a efecto la elección para elegir la directiva y el presidente de la asociación de ganaderos es con nómina de lista es una elección democráticamente ¿este liderazgo nace a partir de que usted es presidente o ya antes usted dirigió no sé alguna asociación o algo por el estilo? como lo decía al inicio de esta entrevista el hecho de ser el mayor de cinco hermanos eso a mí me ha inducido a que siempre he tenido que tratar y procurar de ser guía de no solamente ser líder sino mostrar un liderazgo capaz de que sea contundente el poder brindar un servicio en la universidad también hicimos dirigencia estudiantil desde el seno de la asociación estudiantil como tal paralelamente a la asociación estudiantil con mucho agrado fundamos en ese momento un club ecológico universitario que se llamaba Nuestro Planeta en aquel entonces era el decano el licenciado decano Guido Váscones nos apoyó mucho nos ayudó mucho hacíamos elecciones de reina hacíamos certame pintamos murales ecológicos hacíamos recorridos por diferentes zonas de conservación bosques protegidos a nivel cantonal a nivel provincial incluso estuvimos en algunas convenciones nacionales sobre el cuidado del medio ambiente y sobre lo que hoy se habla mucho sobre el desarrollo sustentable eso se nos se forjó mucho en esa diligencia a punto de que se pretendía insertar el desarrollo de desarrollo sustentable la protección del medio ambiente como una materia específica más allá de los conocimientos básicos generales en todas las carreras y también recuerdo en mi finca en el sitio El Moral donde estuve la etapa de mi adolescencia y hasta antes de irme al cuartel tenía como 18 19 años ahí se fundó un club social deportivo que se le puso el nombre Cruzeiro un nombre brasilero y también a mis 18 años habíamos como 50 personas y todo que yo sea el presidente El liderazgo siempre ha estado entonces en usted Sí lo he asumido con responsabilidad y gracias a Dios no he tenido inconvenientes mayores como en toda familia siempre hay los pormenores pero hemos tenido la capacidad y la bendición de Dios de poderlo sobrellevar ¿Y el amor por la política cuándo surge precisamente? ¿Ahora o ya desde antes tenía como que esa inclinación? Bueno, yo creo que nosotros como ciudadanos ni siquiera como carmenes como ciudadanos en general todos tenemos aspiraciones todos tenemos en un momento dado que nos pica el bichito y decimos bueno, ahora quiero serlo y sobre todo eso es cuando se ha hecho dirigencia cuando vamos a buscar en búsqueda de un buen servicio y que a veces no lo encontramos o renegamos por alguna situación que vemos que no está bien en el pueblo entonces se siente esa impotencia y decimos no, ya es momento de que demos un paso al frente y decir bueno, aquí estoy ahora no queremos ser pasivos no queremos ser estar solamente como receptores sino que también queremos ser protagonistas para ya no tener que estar criticando para ya no tener que estarnos quejando de las malas administraciones sino que decir ahora nosotros tenemos esta oportunidad de poder marcar la diferencia la verdadera diferencia usted se postula como candidato por la revolución ciudadana usted siempre ha tenido esta inclinación esta ideología política mire, revolucionarios creo que somos todos de ahí varían son los porcentajes y la convicción y en cuanto a la revolución ciudadana como tal al correísmo como tal mucha gente no lo sabe pero yo a Rafael Correa lo conozco desde antes de que fuera ministro de finanza a través de un compañero de colegio de él en donde tuvimos la oportunidad de conversar y él me metió por los ojos el perfil el ideal de Rafael Correa y me dijo este compañero va a ser ministro este compañero luego va a ser candidato a la presidencia y por lo menos va a liderar unos 20 años el Ecuador y creo que no se ha equivocado porque el liderazgo que tiene Rafael Correa ha sido un liderazgo extraordinariamente diferenciado frente a todos los presidentes que han pasado por él ¿Usted admira a Rafael Correa? ¿Perdón? ¿Usted admira a Rafael Correa? Por supuesto sí, claro es un hombre muy inteligente como dije antes no solamente es una persona que es un líder sino que tiene un liderazgo bárbaro que incluso hoy por hoy a nivel internacional para nosotros es un orgullo ver cómo Rafael Correa nos representa en el ámbito internacional ¿Se podría decir que usted entonces se pone la camiseta de la revolución ciudadana y muere con la camiseta de la revolución ciudadana considerando que existen ciertos partidos donde hoy día son uno de cierta ideología de cierta candidatura y luego pues se cambian la camisa a otra mire ese es un tema bastante vulnerable y yo cuando le digo a varios amigos que si no se nos daba la oportunidad en la revolución ciudadana yo preferiría quedarme a un paso al costado y no por mediocridad sino por convicción porque resulta que habemos muchos correístas que a veces no nos dan lo que queremos y simplemente nos retractamos y eso no debe ser así porque incluso hay muchas personas que me critican que por qué no fui militante adherente eso también fue parte de la estrategia yo estaba consciente que siendo revolucionario siendo correísta y siendo militante adherente difícilmente iba a obtener un casillero para una candidatura y una candidatura consolidada como la que tenemos hoy día porque no hemos venido manejando independientemente nunca antes hemos pertenecido a otro partido político ni hemos cruzado líneas rojas ni hemos atacado a nadie por lo tanto si tenemos la autoridad moral de poder concertar con todas las personas con todos los grupos que en diferentes partidos es normal que se presenten y como nos hemos manejado de manera independiente como Franklin Espinosa yo no estaba liderando un grupo dentro de la revolución ahora yo no pertenezco a uno de los grupos a uno de los sectores sino que lideramos el liderazgo propiamente de la revolución ciudadana del Carmen no es que solamente estamos a favor de un grupo y en contra de otro de ninguna manera y lo más importante desde el primer día que nos asignaron como director cantonal encargado en el Carmen de la revolución ciudadana de la lista 5 siempre lo hemos dicho públicamente hasta en los medios de comunicación las puertas están abiertas para los militantes y no militantes para los adherentes y no adherentes porque la revolución ciudadana es del pueblo y para el pueblo justamente a eso quería ir y preguntarle a usted que en el caso pongamos así como caótico que se dé un momento complicado y usted esté en la alcaldía del Carmen usted abriría las puertas a los demás candidatos para que se unan y todos hagan fuerza para sacar adelante al Cantón el Carmen desde ahora le cuento que hasta donde sea vemos 8 candidatos y yo con los otros 7 con todos soy amigo con todos saludos yo no tengo ningún problema personal con ninguno de ellos y con ninguno de los seguidores de los diferentes partidos porque realmente de problemas nadie está rico y cuando queremos elegir un representante un alcalde un administrador queremos elegir un representante para todo el pueblo no solamente se elige a un alcalde que va a gobernar para quienes votan por él porque el momento en que alguien gana es el mandante de todo el pueblo no solamente de quienes le dieron el voto y lógicamente obviamente hasta por inercia los primeros invitados serían los otros postulantes para en lugar de debilitarnos fortalecernos y hacer del Carmen que realmente todos queremos Si usted logra llegar a la alcaldía ¿qué es lo primero que quiere hacer? Muchas cosas Pero debe haber una unita Sí Bueno si hablamos de obras de obras tangibles que tanto necesita la población los servicios básicos y de eso hablamos es el agua potable El agua potable Así es O sea esa es la primordial Hay muchísimos pero eso es lo primero Muy bien ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué es lo que le preocupa del cantón? Aparte de los servicios básicos que es el agua Mire Nuestro plan de trabajo está basado en cinco ejes Obviamente ¿Por qué en cinco? Porque somos de la lista cinco Ya Este Todos son importantes los cinco ejes Pero tenemos que aceptar entender que el Carmen es agropecuario es agroproductivo igual que la provincia y igual que todo el país Por lo tanto el campo el sector agropecuario ha sido el más abandonado ha sido el más golpeado y al cual yo me debo y al cual la mayoría de los carmenses nos debemos porque he conversado con personas que no tienen ni media hectárea de tierra que son dueños de bazares dueños de ferretería dueños de talleres y ellos reconocen que cuando la producción agropecuaria está en buenos niveles y está a buenos precios los negocios en el pueblo mejoran la economía se dinamiza por lo tanto el eje más prioritario para nosotros es el agroproductivo tenemos el eje de la salud el eje de la educación lo social y lo ambiental quizás muchos me van a decir lo que es salud y lo que es educación no es competencia del municipio el COTAG no lo permite pero yo no puedo permitir que en el Carmen ya en este año 2022 todavía no tengamos un hospital de primer orden no tengamos un hospital regional acá en el Carmen que nuestras madres embarazadas tengan que ir a Flavio Alfaro en busca de un mejor hospital para poder dar a luz que en la pandemia el COVID-19 que si no habían camas en los hospitales de Santo Domingo y en otras localidades los ciudadanos del Carmen tenían que padecer entonces eso no es posible y ya en este nuevo milenio en esta etapa de nuestra vida tenemos que contar con todos esos servicios básicos y elementales igual en el campo educativo sabemos que con la revolución ciudadana estábamos mejor y que con la revolución ciudadana se construyeron varias escuelas del milenio en el cantón y que no todas están siendo administradas adecuadamente entonces por mucho que no sea competencia de la municipalidad si tenemos injerencia para tratar de ayudar y apalancar esos buenos servicios y me encanta saber eso porque justamente hay un tema del que dicen eso no le compete al municipio en el tema de las vías en el sector rural quizás dentro de su plan de trabajo tiene algo para hacer en estos sectores aquí hay algo súper interesante por primera vez en el Carmen vamos a tener un alcalde de la revolución ciudadana y por primera vez en el Carmen vamos a gozar de una línea directa de tener una alcaldía y una prefectura de la misma línea hoy por hoy muchas personas critican la gestión de nuestro prefecto el economista Leonardo Orlando pero yo los miro demasiado ¿sabe por qué? porque de los 22 cantones a nivel provincial no hay ningún alcalde que sea de la línea del prefecto por lo tanto él trabaja contrapuestamente con cada uno de los alcaldes y si vemos del gobierno central tampoco es de la línea de la prefectura entonces cuando nosotros nos dejamos llevar de la camiseta lo que hablábamos hace poco difícilmente se puede hacer un trabajo en armonía un trabajo vinculado un trabajo bien articulado que nos permita hacer llegar con las obras donde realmente lo necesitan porque si no es competencia del municipio tiene que ser competencia de la prefectura y ahí toca coordinar porque si no es competencia mía tampoco me impide que tenga la capacidad de poder hacer la gestión para llegar con esa obra entonces ustedes están trabajando en conjunto para tratar estas zonas rurales porque sí si bien el prefecto existen ciertas obras pero muchas personas a las que nosotros también hemos entrevistado nos dicen no pero es que aquí justamente nos dijo que iba a ser esto un puente y todavía no lo ha hecho ¿esto continuará? ¿de qué manera ustedes se van a unir para llevar a cabo todas estas obras? muchas obras se han realizado otras están en proceso y algunas ya vendrán que están proyectadas como yo les decía antes no es fácil el articular un trabajo cuando no hay la corriente favorable y sin embargo a pesar de todas esas cuestiones contrapuestas la prefectura de Manaví para el Carmen ha invertido muchísimo creo que son cerca de 20 millones de dólares con más de 18 millones que se han invertido acá en varias obras no solamente hoy en la mañana tuve la oportunidad de poder compartir poder visitar uno de los barrios del Carmen en donde estaba presente una brigada de salud de ayuda humanitaria del consejo provincial en uno de los barrios del Carmen y ese servicio a veces no se lo ve las obras no solamente son puentes no solamente son carreteros algo que nosotros hacemos mucho énfasis en la revolución ciudadana es como la palabra indica si somos una revolución ciudadano es para la ciudadanía y trabajamos mucho con lo más importante de la ciudadanía que es el ser humano y el ser humano no solamente necesita obra de infraestructura también necesitamos salud también necesitamos educación y en todo eso si recorremos yo digo porque nosotros recorremos los barrios las comunidades los recintos y hay varias localidades en donde son zonas vulnerables que la prefectura de Manaví ha colocado internet gratuito y no ahorita en campaña sino que hay algún tiempo para brindar el servicio sabemos que estamos en una era digital en donde los estudiantes requieren necesitan este servicio para poder llevar sus clases con normalidad hablábamos del hospital del Carmen que realmente se vuelve un dolor de cabeza este tema ese me imagino que debe de ser uno debe de estar dentro de sus ejes y bueno como se dice no es competencia como tal directa del municipio pero se puede gestionar si me gustaría que nos amplíe un poco más esta propuesta que tiene justamente porque la salud es prioridad pero lo vamos a hacer después de la pausa AgroSol de la mano del agricultor y el ganadero te ofrecemos insumos veterinarios abonos equipamientos agrícolas visítanos en el Carmen Avenida Chone kilómetro 36 frente al estadio de Liga Deportiva Cantonal regresamos se ha hecho bastante bastante amplia esta entrevista pero es bonito y oportuno conocer todas las propuestas y ya les decía no solamente las propuestas sino también el lado humano de nuestros candidatos a la alcaldía del Carmen continuamos Franklin ya le había preguntado antes de la pausa sobre el hospital del Carmen que se vuelve un dolor de cabeza para todos los carmenses donde decimos bueno ¿cuándo ya vamos a tener un hospital? a ver mi querida Karen para plantear algo yo vivo convencido que primero tenemos que vivirlo tenemos que sentirlo yo como Franklin Espinosa como un ciudadano carmense normal he visitado en los últimos dos meses por dos ocasiones el hospital del Carmen una de ellas recuerdo que fue por tema de cálculos renales yo sufro de cálculos renales y la última ocasión fui a la una de la mañana con un cólico que me mataba pudiendo ir a una clínica privada yo digo no nosotros pagamos impuestos tenemos que recibir beneficio del estado además sabemos que eso es cuestión de aplicar un calmante en la vena y te tranquiliza acudimos al hospital no me no me puede creer que pasó una hora o sea llegamos nos tomó la temperatura nos tomaron el pulso y ahí nos dieron nos dieron un papelito en donde estaban los signos vitales ya sale el doctor me dijeron media hora nada una hora nada yo me moría del cólico me revolcaba en el suelo gritaba entraba al baño salía y yo andaba con mi esposa la cosa de la mano de mi esposa le digo yo aquí no me voy a morir y nos salimos y salimos y nadie se percató de que yo me estaba retirando uno queda abandonado ahí entonces a mi no me pueden decir que alguien dijo que dan mal servicio o sea yo lo digo porque yo lo he vivido entonces no puede ser posible que en una ciudad de más de 100 mil habitantes todavía no tengamos un hospital como nos merecemos y es por eso que estamos empeñados en hacer esa gestión que de pronto no van a ser los recursos de la municipalidad que a lo mejor no va a ser la obra o la gestión del alcalde pero si podemos hacer nosotros una gestión con las entidades de gobierno que correspondan hay muchas cosas a las que quisiera hablar con usted Karen en este momento de nuestro plan de trabajo hablenos ya de lleno basado en los cinco ejes hemos hablado algo de lo agroproductivo en lo cual no es que seamos expertos pero si tenemos mucha experticia que es el acompañamiento entre el conocimiento y la experiencia también hemos hablado algo de salud de educación hay un tema interesante que es en la parte social y en la parte ambiental en el Carmen ya por muchos años se viene nombrando un tema que es muy tiene un impacto bastante fuerte y solamente quienes tenemos la oportunidad de pasar por los barrios de la Unión Popular y llegar hasta el fondo al famoso relleno sanitario al botadero de basura no es preciso llegar hasta allá para saber que ya estamos llegando y el olor yo no sé esos vecinos esas personas esos hermanos carmenes de la Unión Popular como soportan vivir ahí en un sitio que es un olor muy desagradable un olor putrefacto que ese relleno sanitario ya hace rato debió haber sido reubicado en otro sitio eso también una de nuestras propuestas de campaña porque no es necesario que nos obliguen a presentar esa propuesta sino que humanitariamente poderlo vivir poderlo sentir para decir eso no es posible que en estos momentos sigan en el mismo lugar que hay que reubicarlo y con todos los estudios técnicos pertinentes porque tampoco se lo va a hacer improvisadamente la noche a la mañana sacarlo y llevarlo a otro lugar es decir trasladar un problema de un sitio a otro sino más bien aprovechar esa oportunidad que se va a hacer una reubicación para ya hacer una instalación técnicamente adecuadamente profesionalmente como tiene que ser planificado hay el tema medioambiental yo recuerdo cuando le digo que vine al Carmen a los 10 años la primera bicicleta que me compró fue una BMX sin zapatos no íbamos al río La Esperanza pedaleando con 7, 8, 10 compañeros del barrio y compañeros del curso no íbamos en bicicleta dejamos la bicicleta a orillas del río y nos bañábamos en el río La Esperanza hoy día nadie puede bañarse ahí nadie puede tomar consumir el agua de ese río que está está envenenado está contaminado y no solamente el río La Esperanza el río Suma y por qué no decirlo lo poco que nos queda del río Cajones que incluso es donde obtenemos parte del agua que consumimos nosotros los carmenses tenemos que tener conciencia y medioambiental y en esto también quiero ser claro que cuando yo le decía que formamos un club ecológico luego cuando aparezco en la parte agrocomercial muchos me cuestionaban que bueno vienes de fundar un club ecológico y ahora vendes agroquímico hay que tener en cuenta tener claro que la venta de la utilización de agroquímicos no es malo lo malo es la mala utilización y ahí nosotros hemos tenido toda la prudencia del caso para poder orientar para poder asesorar no para poder vender un producto sino para poder asesorar a nuestros campesinos a nuestros agricultores que si nosotros tenemos una preparación es por algo pero también hay que actuar de manera consciente pensando que tenemos hijos que vamos a tener nietos y nuestras futuras generaciones quieren un Carmen mejor queremos un Manaví mejor y un Ecuador fantástico que es un paraíso quienes hemos tenido la oportunidad de salir del país quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a otros lados vemos que hay maravillas pero la mayoría de esas maravillas que hay a nivel internacional son artificiales nosotros aquí las tenemos naturales y no las valoramos no las apreciamos como tiene que ser Franklin ¿cuál es su proyecto con las comunidades con las parroquias cómo está conectándose ahora con ellos? ahora interesante ahora yo no te decía que ya hace 15 años que venimos con el tema de agrosol hemos llegado con servicios de sanidad animal hemos llegado con servicios de capacitación y en los actuales momentos estamos haciendo un trabajo de vinculación de articulación con nuestros candidatos representantes de las diferentes parroquias y lo más interesante que en cada parroquia no hemos cogido a dedo los candidatos hemos escogido entre los mejores profesionales que tengan experiencia en la labor social que nos permitan llegar donde realmente necesitan necesitamos llegar con nuestros servicios porque si nos van a elegir como alcalde del Carmen no solamente para gobernar en el centro del Carmen también tenemos que velar por las parroquias por los recintos y que inclusive hay recintos tan poblados como la Bramadora que yo no sé dónde ha estado la buena voluntad política que eso ya rato debía haber sido la quinta parroquia rural del Cantón del Carmen y eso ni siquiera lo tenemos nosotros plamado como un plan de trabajo pero más bien queremos demostrar lo contrario que no solamente ofrecemos sino que lo vamos a hacer porque es fácil ofrecer, ofrecer y luego no cumplir con los ofrecimientos más bien nosotros queremos hacer más de lo que estamos ofreciendo y de esa manera llegar hasta el último rincón de norte a sur de este a oeste en donde todas las campiñas del Cantón del Carmen no se quede pero ni un carmense sin vivir los servicios que podemos brindarle desde la alcaldía del Cantón del Carmen ¿Qué más tenemos dentro de su plan de trabajo? Muchísimas cosas no nos alcanzaría el día, la tarde y noche y si hablamos en el campo deportivo en el campo de lo cultural en lo deportivo todo es indoor todo es fútbol hay muchos me encanta mucho el ecuaboli hay un segmento interesante que se dedican al juego del basquetbol que es poco atendido conozco escenas de padres que han tenido que hacer autogestiones vender tongas que se yo para pagarle los pasajes a los hijos que van a competir a jugar ajedrez en otras ciudades y no hay ese verdadero apoyo que se necesita en el deporte en general no solamente en uno de los segmentos así mismo en la parte cultural la parte cultural no solamente es el canto hay mucha destreza que tenemos los carmenses y como buenos manavitas somos folclóricos y tenemos que explotar eso inclusive si queremos proyectar el Carmen hacia una sociedad más turística más comercial tiene que ir de la mano de lo cultural tiene que ir de la mano de la identidad en algún momento me preguntaban que si yo por qué me digo que soy montuvio porque mis raíces son montuvias eso hay que pregonarlo eso hay que demostrarlo hay que consolidarlo sabemos que la mayoría de los pueblos que crecen crecen conjuntamente con sus raíces con su cultura con sus ancestros porque un pueblo sin identidad es un pueblo que no va a crecer claro que sí ¿considera usted que quizás el Carmen atraviesa una crisis política en la actualidad? bueno el mundo atraviesa crisis política y lógicamente eso es lo que nos motiva a tomar un liderazgo y poder gobernar recordemos que pasó cuando Correa llegó al país el Ecuador estaba ingobernable y tuvo que llegar a un gobierno como el de Rafael Correa a ayudar a poner orden y decir bueno este es el Ecuador que necesitamos en el Carmen sabemos que tradicionalmente los políticos y con todo respeto son políticos tradicionales pero es por eso que nosotros hemos tomado con valor con valentía y con mucho ahínco esta candidatura para demostrarle a los carmenses que somos la nueva generación que somos una nueva opción que somos la nueva oportunidad para darle el verdadero cambio que se merece el cantón del Carmen ¿qué es lo que diferencia a Franklin de los demás candidatos? ¿por qué yo tengo que elegir a Franklin Espinosa? hay varias razones yo lo siento al Carmen porque soy he hecho nacido criado educado en el Carmen mi perfil es agropecuario creo que estoy capacitado técnica emocionalmente profesionalmente para poderlo administrar eso lo he demostrado desde el campo privado y lógicamente lo podemos trasladar al campo al campo público y además nos hemos rodeado con candidatura de compañeros candidatos a concejales urbanos y rurales conjuntamente con los candidatos a juntas parroquiales entre los mejores para con todos ellos poder llevar una administración de la mejor manera porque esto no es un proyecto político un capricho de Franklin Espinosa como dice nuestro líder máximo nosotros lo que somos es un vil instrumento del sentimiento ciudadano nosotros somos recogemos recopilamos todas las necesidades que hay en la ciudadanía y de hecho no estamos ofreciendo obras de infraestructura majestuosa estamos caminando recorriendo las localidades del Carmen los barrios del Carmen con la finalidad de ocultar del palpar de buena fuente esas necesidades para en función a esas necesidades poder llevar una administración como se merece porque la política a veces sabemos que es el arte de servir pero a veces nosotros como que egocéntricamente se nos antoja el hacer una obra o cambiarla de color o hacerla de otro tamaño dentro de la misma obra pero cuando ni siquiera le preguntamos al señor pueblo que es lo que realmente necesita a veces nos enfocamos en tantas obras de forma cuando de fondo obras que no se ven que van enterradas como el agua y el alcantarillado que no son visibles pero que son elementales es como la fe en Dios nadie ve la fe que profesamos pero la sentimos y así son los servicios básicos Franklin si usted pudiera definirse en una palabra ¿cuál sería? o en varias tres pongamos tres bueno muchísimas bueno es que soy muy muy dinámico muy proactivo nunca me me doblego como todos seres humanos tenemos dificultades emocionales económicas y hasta romántica en el hogar mismo pero siempre bueno para quienes me conocen rara vez me van a ver a mí quejarme que hay que me pasa esto que lloro por lo otro o sea a mí me enseñaron desde pequeñito que aún esté tres o cuatro metros bajo tierra me preguntan ¿cómo está? estamos bien y no por ser una falsa vanidad de que me estoy engañando sabiendo que estoy mal y digo que estoy bien no pero todo es psicológico todo radica en la predisposición en la voluntad del ser humano muy bien hemos acabado esta parte de preguntas vamos a relajarnos un poquito más para que usted conozca si el candidato sabe ciertas cositas que le vamos a preguntar por acá Franklin ¿dónde queda Puerto El Mate? Paraíso la 14 Santa María o Santa Teresa me lo conozco todo y hasta más allá Puerto El Mate es un recinto de la parroquia Santa María y que incluso es muy bonito y una de las ideas de ese Puerto El Mate es convertirlo en un sector turístico porque ahí hay el paso de una gavarra que nos separa los cantones del Carmen con Chone y con la hermana parroquia de Barraganete también con Puerto Mate nos separa la parroquia de Santa Rita el Puerto El Humo que está más más para abajo eso no ahí nos separa con la parroquia de Barraganete el Paraíso la 14 ¿qué me decían? esas eran las opciones pero si estuvo correcto no tenía Paraíso la 14 Santa María y Santa Teresa no, Santa María Santa Teresa también es un recinto de Santa María Santa Teresa es muy bonito que inclusive tiene mucha cercanía con la represa Doble Peripa y más allá de Santa Teresa está La Florida está Caimito Cherre Tres Gritos unos sitios muy bonitos muy productivos ¿se podría decir entonces que usted conoce el Carmen al revés y al derecho? yo si me atrevo a decir lo que lo conozco al revés y al derecho no ahorita que estamos en campaña o en pre-campaña yo como le dije desde mi etapa de estudiante siempre estuvimos haciendo prácticas estudiantiles luego ya en el campo profesional hemos visitado la mayoría creo que el 99% de los productores carmenses agrícolas y ganaderos brindando el servicio que nosotros disponemos y lógicamente en la parte gremial siempre estuvimos dándole la mano a los ganaderos a la agricultura a las personas que más nos necesitan Franklin nos vamos por la segunda pregunta ¿cuál fue el primer alcalde del Carmen? buena pregunta estoy tomando la prueba el señor que se llama Salustio a ver tenemos como opción Pedro Santana o Hugo Cruz ninguno de los dos ninguno de los dos como alcalde como alcalde como alcalde Hugo porque Pedro Santana fue presidente del consejo claro como electo por votos fue Hugo Cruz pero como presidente bueno es que hay que aclarar que anteriormente en el Carmen se elegía presidente del consejo municipal ya y si Pedro Santana que derrocado por el señor Marquinez ¿no? a ver el plátano ¿es una fruta o una legumbre? es una fruta legumbre no pues pero pero o sea más que una fruta es un alimento porque es una es que siempre hay esta confusión es una moussacia ah no es una legumbre o ah no es una fruta muy bien hasta aquí ha sabido responder muy bien Franklin Espinosa Franklin la pregunta de cajón y con la que vamos a finalizar ¿sabe usted cocinar? y perfectamente si desea le enseño o le invito a compartir un desayuno un platillo en especial que usted dice este me sale mejor que mi esposa bueno depende por ejemplo si en el desayuno soy fanático a las tortillas de verde me encanta madrugar a las 5 de la mañana levantarme a pelar mi plátano los rayos en el rayo tradicional manaba que inclusive venden esa pasta de plátano pero no no hay cosa más rica que rayar el plátano y prepararlo con la cebollita picada de poner el huevo el queso un poquito de achote y freír las tortillas bueno ya me están ya lo voy a tomar la prueba ¿qué lleva una verdadera tonga? ¿qué lleva una tonga completa? una tonga completa no puede faltar el maní como fue en manaba la salsa de maní que rico que le da el toque ¿o se sabe hacer esta salsa? por supuesto ya muy bien se hace a sembrar el maní con se echarle todos los potos no solamente comprar la pasta de maní y también el buen maduro frito o asado la tonga criolla manaba es con el maduro asado a la hora de último ya lo hacen frito sí, eso sí es verdad Franklin un gusto haberlo tenido él es nuestro primer candidato al que entrevistamos ya estaremos dialogando con los demás candidatos palabras finales Franklin sí, muchísimas gracias a usted Karen por esta oportunidad de poder conversar en parte de la historia de las etapas de mi vida y lo más importante poder plantear las finalidades el objetivo de este proyecto político que más allá de un capricho de Franklin Espinosa es un sentimiento ciudadano que recopila las necesidades básicas de la población carmense que nosotros como Revolución Ciudadana como lista 5 estamos convencidos que primero con la bendición de Dios y luego con el apoyo y respaldo de la población y que queremos días mejores que el próximo 5 de febrero sabemos por quién vamos a elegir sabemos quiénes son nuestros candidatos y sabemos el futuro que nos espera en el Cantón del Carmen muchísimas gracias a usted y a todos los carmenses que nos están escuchando y a los manavites y a los ecuatorianos y por qué no decir a quienes están fuera del país claro que sí gracias por haberse sumado a esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube a través de nuestras redes sociales esto ha sido Conociendo A ¡Gracias!